21 emprendimientos del Valle del Cauca recibieron el pasado diciembre el sello que los acredita como negocios verdes de alta calidad. Ahora pueden exhibir este sello que genera confianza y está avalado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CBC. 21 emprendimientos del Valle del Cauca recibieron el sello que los acredita como negocios verdes por estar inscritos en la ventanilla de negocios verdes de la CBC y cumplir los criterios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Desde talleres de fundición, productores de chocolate orgánico, madera plástica y reservas naturales hasta servicios de aviturismo podrán ahora ostentar el sello. Estamos sumamente contentos, estamos entregando 21 nuevos sellos verdes a 21 emprendedores, empresarios, personas que quieren nuestro Valle del Cauca, que quieren nuestros recursos naturales y que quieren desarrollar todos sus productos pero de manera sostenible. Para mí este sello es un orgullo ya que nosotros representamos a 27 familias del departamento del Valle del Cauca que trabajan con nuestra empresa. Estamos garantizándoles a ellos una calidad de vida, dignificando su trabajo, ya que compramos a un doble de precio el cacao y estamos también acompañándolos con toda la parte técnica, o sea que nos hace una empresa socialmente viable. En el evento también se conformó la Mesa Interinstitucional de Negocios Verdes del Valle del Cauca en la que participan, además de la CBC, las Secretarías de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Desarrollo Rural, de Agricultura y Pesca y de Turismo del Departamento, además del DAGMA, la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, el EPA de Buenaventura, el SENA Regional Valle y la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente, entre otros. Entonces tenemos una serie de actores también públicos y privados que nos van a ayudar a generar un fortalecimiento a los negocios verdes, un acompañamiento técnico y eso es lo que nos va a permitir uno también poder buscar la manera de jalonar recursos, tanto del sector público como del sector privado, para por supuesto seguir acompañando, seguir fortaleciendo a nuestros negocios y también el acompañamiento técnico desde cada uno de los frentes que le podamos brindar. En el departamento ya hay 166 negocios verdes y la meta de la CBC es que sean 266 al 2023.